Fernando, muchas gracias. Efectivamente nos encontramos en el sector búfalo del municipio de Villanueva, en el departamento de Cortés. Una fémina de aproximadamente 70 años de edad ha perecido en este accidente de tránsito que se ha registrado en esta zona del territorio hondureño. Por ahora se desconoce la identidad de esta mujer, pero lo que sí se puede percibir a simple vista es que, bueno, utilizaba un bordón para poder trasladarse, ya las autoridades de la policía de tránsito han brindado información para 11 Noticias, declarando pues o detallando que es una mujer de aproximadamente 70 años de edad. El hecho lamentable se ha registrado aproximadamente a las 5 de la mañana de este día y se está a la espera pues de todo este procedimiento legal que ejecuta Medicina Forense para poder hacer el levantamiento correspondiente. Nosotros nos mantenemos al tanto desde la zona norte del país para poder ampliar con mayor información. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?